¡Hola! Número 1, experiencias Cosas que intenté, cosas nuevas, cosas que me gustaron Número 2, amor Te doy un spoiler, casi todos los meses son un cero ¡Escuela! Pasión Y no me refiero a eso, no, 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 me refiero como a pasión Así, trabajo, lo que me gusta hacer O sea, redes sociales, básicamente Y en general, así, en general como el overview Si el mes estuvo chido o estuvo, pues En el lado culo Nunca he visto a nadie que haga estos videos, no sé por qué O sea, todos los años hemos tenido esta ¡Golden Opportunity! Como el Golden Gate Park Hacer como estos videos Tratando de como dar un review Del año, y de hecho el año cuando empezó Hice este video con todos mis propósitos Está mi vision board, porque yo soy una persona Que se organiza y soy Es un board y hay visions En el board ¿Qué estoy haciendo? Obviamente no podemos Iniciar esto sin empezar Con enero, entonces déjenme voy a mi enero Porque siento que la mejor manera de Recapitular el año Es checando como literalmente en tu celular Las fotos, las cosas que hiciste ¿Qué puedo decir de enero? Es el primer año Es cuando crees que hay esperanza para todo el resto del año Sin darte cuenta de que no O sea, tú no abandonas tus propósitos de año nuevo hasta febrero ¿Sabes? Como que todo enero siento que es un buen mes Para la mayoría de la gente Ok, amigos, en enero fui a esta convención de anime De la cual hice un video whole Así que de experiencias le vamos a poner un hermoso 3 de 10 Porque estuvo padre, pero ya había ido a convenciones Fue como una experiencia nueva Pero fue una experiencia, así que 3 de 10 en experiencias, serísimo Gigante y redondo en amor A escuela en enero le pongo un 5 No recuerdo que haya pasado como nada Específicamente horrible ni bueno, ¿saben? Entonces, eh Average promedio Youtube, cuestión de mi pasión De el trabajo También creo que en enero no Alcanzamos como ninguna especie de goal ni nada de eso Pero enero estuvo chido, supongo Así que le voy a poner un 7 Un 7 de 10 Generalmente yo creo que enero fue un 7 Sí, un 7, un 7 El siguiente mes fue febrero Y déjenme decirles que en febrero me fui al increíble Paris Porque estaban baratísimos los boletos Y no me resistí Experiencias Obviamente Paris estuvo increíble Así que experiencias 10 de 10 10 out of 10 Increíble Fabuloso Hypermégra Wow En amor Déjenme decirles que vi un chico en el metro de Paris Y me estaba dibujando Y eso fue muy Très romantique Pero no me habló No me dijo hola Yo le dije está padre tu dibujo Y me dijo jaja Merci Y se fue Vuelve Debo confesar que Que si besé un par de chicos franceses Entonces no puedo ponerle cero en amor Así que vamos a ponerle un deliciosísimo 5 Escuela Un 3 De repente me tenía que quedar en mi hostal de Paris Así de que que haces Tarea Así que escuela 3 No más por existir la verdad Youtube le vamos a poner un 4 Porque recuerdo que justo porque fue a Paris La verdad es que bajé mucho mi producción ese mes Se me estaba quedando sin ideas Generalmente París estuvo muy chido Ese viaje me gustó mucho Así que en general febrero obtiene una calificación de 9 de 10 Marzo En marzo fui a México Y fui a la mole Conocí un montón de otros youtubers También fui a comprarles a una amiga en Cancún Y esto es muy padre Nunca había vivido la vida loca en Cancún Marzo Experiencias 11 de 10 Increíble Amor Nuevamente conquisté un par de gente en Cancún Pero no pasando nada Solo besé a un holandés Gustav Si estás viendo esto vuelve a mi No no es cierto En la escuela Tuvo pedote con un maestro Porque Porque me sacó de su clase Y es que no entendió Porque ya estaba en México Y el horario es diferente A California Por dos horas Pero dos importantísimas horas Porque me sacó de la clase Así que cero en escuela Finalmente Obviamente En general marzo tiene un 11 de 10 Que chupam Luego Que sigue después de marzo de enero Pero era un marzo de abril 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 en general tiene un 4 Abril en general tiene un 4 Porque regresé de México Y como el hype de México Y regresé a mi vida normal Solitaria Experiencias Cero No hice nada nuevo en abril Amigos Amor Cero Cero Este mes Tienen un 4 Tienen un 4 Enero, febrero, marzo, abril, mayo 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 es increíble Porque conseguí a mi pez Mi pez se llama Akashi Por este vato de Haikyuu ¿Qué hice en mayo? Mayo también Este Fui a una casita de campo por aquí Me la pasé muy bien Estuvo chido Conocí gente bien interesante Mayo estuvo chido Mayo le vamos a poner un Un 5 De 10 En general Experiencias Igual un 5 Amor Un cerote No conocí absolutamente a nadie Because forever alone En general Si un 5 De 10 Después viene Junio Y Junio también fue Uneventful Aburrido Nada pasó Junio va a tener un 4 En absolutamente todas las categorías Porque me da flojera Pensar en cada una No pasó nada Así que 4 4 en general 4 en categorías Julio Julio fue un mes que se desquitó Junio estuvo mes Pero Julio llegó a partir Madre amigos Wow Wow Vieron esa flexibilidad Ok Fue mi cumpleaños 17 de julio Para que no lo sepa Así que Julio me lo pasó súper bien Porque fue mi cumpleaños Hice cosas muy chidas Hice aquí como unos videos Que me gustaron Hice mi draw my life Que wey Yo quería hacer mi draw my life Desde que existieron Draw my life Entonces sí En cuestiones de hobbies De youtube Y toda esa onda 10 no más por ese video Y 10 porque me felicitaron mucho Y así como Oh my god Me sentí no sé La importante En escuela le vamos a poner un 10 Porque Se acabó En amor le vamos a poner un 0 Porque lamentablemente no conocía ningún prospecto interesante Experiencias amigos Fui a una convención en Vancouver Y por fin conocí a una prima que tengo desde hace Bueno existe mi prima desde hace muchísimo Pero yo no la conocía Ok Y pues estuve por allá en Calgary y en Vancouver Conocí muchísima gente chida en Vancouver Vancouver estuvo bien chido Así que experiencias 10 de 10 Y un total de 10 de 10 en Julio Luego de Julio va Agosto Ya sabía Quería ver si tú sabías En agosto fue cuando remodelé mi 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 Esa cosa La remodelé estuvo muy chida Ese video le fue bastante bien Así que solo por ese video Vamos a ponerle un 8 de 10 a la sección de hobbies En general agosto es un 8 de 10 Escuela Decidí tomar el semestre como bye Entonces Escuela 10 de 10 Quise tomar el semestre amigos Es que la experiencia del semestre pasado no me gustó Pero no se toma el semestre Si no tiene una buena y razonable razón Ok Experiencias 6 de 10 No hice mucho en agosto Y en amor Cero No Conocí a nadie Luego por aquí tenemos del y septiembre Y adivinen que hice en septiembre Absolutamente nada No hice nada en septiembre Ni siquiera 15 hice algo O sea Fue un mes muertísimo Fue como abril Pero abril de return Septiembre Entonces igual Cuatro De cero En absolutamente todo Y en amor Cero Pero si septiembre Y luego octubre Octubre amigos Octubre es el mes que tú y yo hemos estado esperando Ok Octubre tiene una increíble cantidad de 8 En amor ¿Qué? ¿Consiguiste un novia? No Pero conocí gente y eso es suficiente para mí Eso vale un 8 Para mí Conocí gente bien chida Este Muchas experiencias Estuve saliendo con ellos En citas Y estuvo muy padre Porque hicimos como muchas cosas Vimos a museos Por boba Restaurantes Entonces estuvo muy padre Como que Sara está en el dating game A partir de octubre Y pues estuvo muy padre Octubre también Este No saben Vivo en California Vivo muy cerca de San Francisco Pero no vivo en San Francisco Entonces No puedo bajar Y caminar al Golden Gate O sea no sucede Pero Tengo amigos que viven en San Francisco Entonces me pude quedar En la mera mera islita de San Francisco Como dos semanas Y estuvo padrísimo Porque hice un montón de cosas Así que Experiencias 10 Amor 8 Y en Youtube amigos 500 de 10 Porque logramos un millón de suscriptores Ese mes Amigos Amigos Ese mes Chef Kisses En general octubre también es un Deliciosísimo 11 de 10 Mmm octubre Noviembre Noviembre Ya sabía Que hice en noviembre amigos Acuerdo que remodelamos la pared Porque neta Ya me sentía abrumada Había muchas cosas en mi cuarto Y yo estaba así de que Oh my god Demasiado color Donde esta mi vida black and white Sin embargo no hice como nada más Que eso Fui a unas tiendas Tomé fotos Las fotos estuvieron chinas Thanksgiving Porque USA Festeja el Thanksgiving Noviembre lamentablemente tiene un cerote en amor No conocía absolutamente a nadie Tres En experiencia Porque pues si salí Si hice cosas No fue tan muerto como septiembre En Youtube la verdad es que Creo que fue en noviembre Cuando cambié mucho mi contenido Y veo que la gente le esta gustando mucho La gente esta apoyándolo mucho Entonces estoy feliz por eso Porque pues vaya ahora si que Pues yo hago lo que la gente quiera Yo estoy a su merced En general yo creo que noviembre obtiene un 6 de 10 Si estuvo decente Estuvo bien Si pasa Pansazo pero pasa Finalmente actual El día de hoy es 26 de diciembre Ya pasó navidad Feliz navidad Chaca 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 Diciembre la verdad hasta ahora Tiene un 8 de 10 O un 9 de 10 La verdad es que he estado yendo muchísimo muchísimo A pasearme a la ciudad Justamente hoy hace como 5 horas salí con alguien Pero no fue amor Fue como más una cita de amigos Por eso amor se va a quedar en cero este mes Pero Conocí gente He estado viajando Probando cosas Así que experiencias Yo creo que un gran Siii 8 Youtube La verdad es que Estoy muy feliz Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita La verdad es que estoy satisfecha con mi contenido Así que un 10 de 10 Porque estoy cerrando el año con contenido que me hace feliz Y me gusta crear Así que 10 de 10 Y en general creo que Diciembre es un 9 de 10 No tan excelente como otros meses Pero definitivamente algo muy chido Ay este video me dolió Pero si amigos La verdad es que les digo Nunca veo que nadie haga estos videos Siento que está divertido Como recapitular Lo que hiciste en el mes Lo que lograste Lo que no lograste Los nubios que tuviste O La falta de ellos Díganme en sus comentarios ¿Cuál fue su mes favorito? ¿Qué hicieron este año que les encantó? No lo sé Ustedes cuéntenme Su resumen del año ¿Cuál fue su mes favorito? Aquí abajo en los comentarios Quiero leer Creo que en este año En general Obtiene un 9 de 10 Porque hubo un par de meses completos Que estuvieron muertísimos Pero en general Hice cosas muy chidas Así que un 9 de 10 Para este año Y si, espero que les haya gustado este video Si es así Dale una manita arriba Suscribete al canal Para más contenido así Otaku y de viajes Y no olvides Prender esa campanita Notificaciones Para que te avise cada vez que esta chica Suba un nuevo video Pero si, estoy feliz Estoy emocionada por 2023 Hay muchas cosas Que les van a encantar a ustedes específicamente No se lo imaginan No les puedo decir nada Todavía no Pero... 2023 2023 Es el 2023 ¿Saben? O sea Uff, uff, uff Se vienen unas cosas que neta Uff, les van a encantar No se imaginan Es más Si alguien adivina en los comentarios Wow Pero... No les puedo decir nada Anyway, eso ha sido todo Feliz, feliz año nuevo Love you Soy Sara Y apruebo este mensaje No tengo efectos especiales Que hagan ting So... Ting Bye